nos vamos con una noticia a la procuraduría está haciendo un llamado a las autoridades para que se verifique cómo se está haciendo, primero, para utilizar los tapabocas, para reciclar los tapabocas, y segundo, cómo es que las autoridades no están controlando esta reventa de estos productos, por eso tenemos en línea a Gelman Rodríguez, él es el procurador delegado para el sector de la salud, procurador, gracias por atender a la W, y bueno, por qué se está permitiendo o cómo están haciendo las personas que revenden estos tapabocas para revenderlos y que nadie se dé cuenta. Muy buenos días, Suselena, un saludo muy especial también a Julio, a la mesa de trabajo, por supuesto, a toda su amable audiencia. Pues efectivamente desde la procuraduría hemos tenido alguna preocupación con la comercialización, importación, y por supuesto, la manera como se viene en este momento accediendo a los tapabocas. Desde el mes de marzo, que se declaró los tapabocas como vital no disponible, se flexibilizaron todos los requisitos para la importación de tapabocas al país. Entre abril y octubre llegaron algo más de 126 millones de tapabocas a Colombia, pero pues esos tapabocas, por la flexibilización que adoptó el gobierno nacional, además necesaria en su momento, no tenían registro sanitario del INVIMA, ni tampoco certificación de esta entidad. A raíz de eso se han venido presentando muchas denuncias, especialmente relacionadas con la calidad, con la norma técnica, el cumplimiento de esa norma técnica de sus tapabocas. Porque hoy, pues lo hemos visto, en las calles se comercializan tapabocas que no se conoce realmente si cumple o no con esa finalidad de prevención. Segundo, también hay unos problemas con el tema de la sepsia, la manipulación de estos elementos, donde hay personas que no tienen ningún tipo de cuidado, que simplemente manipulan los tapabocas, manipulan billetes, los tienen sobre los andenes. Y eso, por supuesto, pues genera, antes que convertirse en un elemento preventivo, termina convirtiéndose en un factor de riesgo para otras patologías. Porque seguramente acá, dado ese manejo inadecuado, esa falta, digamos, de atención, de cuidado necesario para poder proteger y darle la administración correcta a estos tapabocas, pues implica mucha exposición para los colombianos. En ese sentido, pues hemos solicitado al gobierno nacional, pues que hay que establecer, si bien esa flexibilización existió y era necesaria, reiteramos, hay que establecer unas medidas de control para todos los tapabocas que ingresaron al país. Tenemos que conocer en qué condiciones, tenemos que conocer si de verdad esos tapabocas se están manipulando adecuadamente, si lo que se está comercializando y está comprando hoy el pueblo colombiano, de verdad le está sirviendo para prevenir el contagio del COVID-19. Sí, procurador, ustedes ya le hicieron la solicitud al INVIMA, porque entiendo que desde hace muchísimo tiempo esta entidad ha venido demostrando que tiene falencias, incluso en el personal que tiene que hacer todas las verificaciones de estos registros sanitarios y demás. Así es, nosotros le hicimos, la Procuraduría le hizo un requerimiento hace una semana y media, el INVIMA muy oportunamente nos respondió, nos informó que ya venía haciendo algunas validaciones, algunas visitas que había encontrado en algunas instituciones ciertas irregularidades, entonces que ahí estaban tomando los correctivos. Pero es muy importante advertir a los colombianos que sean cuidadosos cuando vayan a comprar estos tapabocas. No podemos, cualquier tapabocas que nos genere una menor duda, cualquiera que sea, sobre la forma como los están almacenando, como los están comercializando, absténganse, busquen sitios lo más seguro posible para comprarlos. Pero, Procuraduría... ¿Cómo hace uno para identificarlo si quien tiene que hacer ese filtro, por decirlo así, es el INVIMA? Desde luego, desde luego. De ahí el llamado de la Procuraduría al Gobierno Nacional, porque es... Y, Lucelena, lo que usted menciona es efectivamente lo cierto. Pues un ciudadano del común difícilmente va a poder identificar si ese tapabocas ha sido mal manipulado, si ha estado expuesto, digamos, a factores de contagio, a bacterias, como efectivamente ya está demostrado con un estudio que se realizó. Entonces, aquí lo importante es que el Gobierno Nacional le pueda dar la tranquilidad a todos los colombianos y, por supuesto, a las autoridades sanitarias que vigilen cómo se está comercializando. Nosotros permanentemente estamos saliendo a las calles a validar estas cosas. Ahí encontramos, en el centro, en Chapinero y en otras ciudades del país, donde en las calles, puestas sobre una manta, una cantidad de tapabocas a la que la gente compra. Otras personas, vendedores que están manipulando sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de higiene, los tapabocas, embolsándolos, etc. Esos son factores de riesgo que necesitamos controlar y que por eso el llamado a la Procuraduría al Gobierno Nacional. Procurador, ustedes también hicieron esta solicitud a la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, sobre todo con relación a las empresas importadoras y si alguna de ellas tiene reporte de operaciones sospechosas. ¿Ustedes de qué sospechan? ¿De que estas empresas importan falsamente los tapabocas? ¿O estamos hablando de que estamos importando también tapabocas de segunda? No, hay una denuncia que ha recibido la Procuraduría donde se menciona que aparentemente se están utilizando este proceso de importación de tapabocas para lavado de activos. Por esa razón le hemos dado traslado a la Unidad de Información y Análisis Financiero para que valide esas empresas que han hecho los reportes y alguna de ellas puede tener registro de operaciones sospechosas y de ser así pues que adopté las medidas que corresponden. Procurador Gelman Rodríguez para la Salud, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en la W. Con mucho gusto, un feliz día para todos.